Conexiones Improbables es una plataforma que impulsa la relación... ...entre las artes, el pensamiento, la ciencia, la empresa y la gobernanza... ...para promover una innovación sostenible en empresas y organizaciones... ...de todo tipo. Una innovación responsable con el impacto social de su actividad. Tenemos claro que la cultura tiene una dimensión económica... ...pero también que la economía tiene una dimensión cultural... ...y por tanto no solamente se trata de impulsar los sectores creativos... ...o de impulsar la economía de la cultura, la llamada economía de la cultura... ...en términos generales, sino también de ver cómo desde la cultura... ...y desde lo creativo se hace que el resto de sectores, el resto de la economía... ...sea más creativa, pero también sea más justa.